Hola amigos de Sintex, bueno, hoy tenemos una invitada especial, ella es Reina Pérez, acaba de, pues eso, ganar su carnet profesional en el México Super Show, así que vamos a comenzar con algo bien sencillo, que lo que es, que quiero transmitir hoy, es la postura a la hora de hacer los ejercicios. Es muy importante saber que para contraer todos los músculos de la espalda, que son muchísimos, debemos de tener una posición correcta, y para ello, cuando estamos jalando, por ejemplo, en un ejercicio como es el remo, necesitamos empujar lo que son los hombros hacia atrás. Hay muchas personas que hacen el ejercicio erróneo, en el que no empuja los hombros, y por lo cual no contraen todo lo que son los músculos, por lo cual tenemos que tener en cuenta de que este es el movimiento que nos va a ayudar a contraer todo lo que son los músculos de la espalda, ¿vale? Para ello vamos a tener, pues, a Reina, que nos va a ayudar ahora a mostrar lo que es el ejercicio correctamente, ¿vale? Vamos a agarrar lo que es el manubrio que tenemos especial, ¿vale? Es un manubrio, os lo voy a mostrar para que tengáis más información, en donde vamos a tener un apoyo de todo lo que es la palma de la mano, entonces no vamos a introducir lo que es el trabajo de antebrazos. Toda la tensión se va a quedar en lo que es la muñeca, y la vamos a traducir a lo que es la espalda, sin hacer que, pues, asista a lo que es el antebrazo y lo que es el ejercicio. Como podéis ver, es totalmente diferente a los agarres que tenemos convencionales, y nos da un extra de restar tensión en lo que es el antebrazo. Reina, ¿tú ya lo habías probado? Vale, pues bueno, venga, una cosa más nueva para aprender. Vale, entonces, vais a ver, voy a echarte el pelo para atrás, vais a ver que, Reina, cuando ejecuta el ejercicio, echa los hombros para atrás. ¿Para qué? Para contraer el músculo lo máximo posible. Vale, hacemos unas repeticiones, Reina, eso es, veis que tiene la espalda totalmente, pues, vertical, para no tener problemas con lo que es el lumbar, y los hombros siempre los empuja para atrás, y el pecho lo empuja para adelante, para tener el máximo recorrido, y contraer todos los músculos de la espalda, ¿vale? Vale, ¿cómo lo sentiste, Reina? ¿Cómo sentiste con este agarre y llevando lo que es una posición correcta? 15-7, el trabajo más en la espalda. Ajá, ¿ves que la tensión no se ejerce? Eso es, en lo que es la mano, por el agarre y en el antebrazo, ¿verdad? Sí. Ok, vale, este es uno de los tips, lo más importante, lo que es la posición en lo que es el entrenamiento. Después, como estuvimos hablando también en otros artículos y demás, es importante que sepáis que una repetición se hace, pues eso, con unas directrices, ¿no? No se hacen repeticiones continuas cuando son profesionales, siempre llevan un poco más el cuerpo al límite, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta de que una repetición tiene que haber un tiempo de ejecución, un segundo para lo que es la parte concéntrica, dos segundos de contracción, cinco segundos para lo que es el regreso. Ahora nos lo va a mostrar a Reina, ok, un segundo para hacer la concéntrica, cuando llevamos el agarre a la zona abdominal, dos segundos para contraer, cinco segundos para el regreso, un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Como podéis ver, siempre echa los hombros para atrás y el pecho lo empuja para adelante para tener máxima contracción en la espalda, ¿vale? Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Bueno, entrenamiento de espalda con Reina Pérez, nueva profesional, México Supershow, obtuvo su carnet profesional. Entonces, vamos a explicar hoy un poco lo que es diferentes fibras musculares y cuándo entran a trabajar en lo que es un entrenamiento, ¿no? Fibras musculares de contracción rápida, fibras musculares intermedias, fibras musculares de contracción lenta, ¿no? Vale, para conseguir que entren a trabajar lo que son las fibras de contracción lenta, debemos de ejecutar el ejercicio durante 120 segundos. Esto es una de las técnicas que ha utilizado Charles Poliquín, a Carlos Castro, Strain Sensei, en lo que son, pues eso, trabajo con atletas olímpicos. Así que queremos mostraroslo hoy para que lo podáis hacer en vuestro gimnasio. Entonces, empezaríamos con una carga ligera para 120 segundos. No vamos a contar por repeticiones. Vamos a hacer el ejercicio tomando el tiempo de ejecución, ¿vale? Así que, Reina, ¿estás preparada para hacer repeticiones durante 120 segundos? Como lo mostramos antes, un segundo para lo que es la parte concéntrica, dos segundos para contraer el músculo, cinco segundos para hacer la parte excéntrica, ¿vale? Vamos allá. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Esos hombros para atrás y el pecho al frente. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, después de la serie de 120 segundos, vamos a aumentar lo que es la carga porque ya nos iríamos a la de hipertrofia. 70 segundos. Vamos a aumentarle tres placas más. Entonces, vamos a hacer repeticiones igualmente con la misma táctica hasta 70 segundos. Vamos allá, Reina. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, chicos, nos vamos entonces ahora a la serie de fibras de contracción rápida. Vamos a aumentar la carga lo máximo posible. Ya sería, pues eso, un entrenamiento de fuerza. Así que, pues durante 30 segundos vamos a tener que medir el esfuerzo, no en repeticiones, sino en tiempo, que es donde entran a trabajar esas fibras que queremos estimular, ¿vale? Así que, Reina, ¿estás preparada? Vamos a por ello. Venga, va. Entonces, agarramos el estribo y 30 segundos haciendo repeticiones. Va, 3, 2, 1, iniciamos. Va, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos. 1, 2, vamos, Reina. 1, 2, 3, 4, 5. Esos hombros y pecho para el frente, vamos. Muy bien. Vale, perfecto. 30 segundos. Ok. Bueno, como pudisteis ver, ya vemos que tenemos esa cara de esfuerzo. Bueno, es un tutorial en el que intentamos, pues eso, de alguna manera, compartir para que lo podáis hacer en vuestro gimnasio y así conseguir estimular todo el tipo de fibras. Sergio Fernández, Muscular Development, Nunca te des por vencido, Sintesa Mis Nutricion y vamos a por más. Chao.